Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Para el barrio Tablada, para Rosario y El Mundo, esto es Charrúa en Ascenso. ¿Qué tal Cristian? Muy buenas tardes. Hola Lorenzo, te habla sabiendo que pasaste por Central Córdoba, el gran calabrese, ese goleador que tenía Central Córdoba. Contame un poquito sobre Central Córdoba. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, de Central Córdoba, lógicamente que tengo los mejores recuerdos desde el inicio en el fútbol. Me tocó debutar en la B Nacional en el año 94, de la mano de Salvador Ragusa. Había unos jugadores bárbaros. Y después, bueno, me tocó irme, pasar por algunos clubes y volver en la temporada 2002-2003, donde realmente fue mi explosión futbolística. Ese año fui goleador del fútbol argentino, de todas las categorías. Perdimos el ascenso porque, bueno, ese año llegamos muchos jugadores nuevos, de la mano de Ricardo Palma. Y bueno, en las primeras cuatro o cinco fechas nos costó adaptarnos rápido, conocernos. Perdimos bastante puntos, el equipo no funcionaba. Y después, bueno, todo ese trabajo que se realizó lo explotó Oscar Santangelo cuando asume la dirección técnica. Y bueno, el equipo fue, la verdad, que jugaba bárbaro. Tenía jugadores en un gran nivel. Y bueno, a mí me tocó ser el goleador de ese equipo. Y a partir de ahí se me abrieron muchísimas puertas. Pero los mejores recuerdos, los mejores momentos. La última etapa que tuve como jugador profesional también me fue muy bien. Hice 11 goles. Bueno, también muchos jugadores de nombre para una categoría como la de Metropolitana, que es durísima. Y bueno, siempre siguiéndolo al club. Tengo muchísimos amigos y bueno, cuando puedo me doy una vueltita por Rosario para ir a visitarlo. Cristian Calabese, que la gente seguramente nunca se olvidó de vos y seguramente sigue manifestando ese mensaje, ¿no? Cada vez que te ve por las redes sociales. Seguramente cuando podés, seguramente te da una vuelta por el Gavino Sosa, ¿no, Cristian? Sí, sí, bueno, la verdad que el cariño es recíproco. Se siente el cariño de la gente. Y bueno, el mío también. Yo también tengo un gran cariño por el club. Como te dije, pasé muchos momentos. Me tocó los momentos buenos, los momentos malos. Pero bueno, siempre con amor hacia el club. Así que bueno, ahora últimamente hace bastante que no voy. Creo que uno de los últimos partidos fue con excursionistas, lo fui a ver. Pero sí, sí, cuando puedo y tengo tiempo, la verdad que me gusta porque, bueno, me siento cómodo, me siento contento en el estadio. Y bueno, como te dije antes, tengo muchos amigos. Bueno, estamos hablando con Cristian Calabese. Hoy retirado al fulo, pero sigue metiendo garra, ¿no? Como se dice, hoy por hoy es el técnico de Alianza Arteaga. Contame, Cristian, cómo estás dirigiendo ahí en Alianza Arteaga, ¿no? Contame un poquito cómo te estás yendo ahí como DT en ese equipo. Bueno, sí, ahora estoy acá. Arteaga es el pueblo donde yo estoy viviendo, donde resido hace muchísimos años. Y bueno, tuve la suerte también de tener un paso importante acá por el club como jugador, donde salí campeón las dos veces que el club tiene, los dos campeonatos que el club tiene, en 96-2006. Soy el goleador histórico del club, con 140 goles. Soy el jugador de mayor presencia en el club, con 400 presencias. La verdad que, bueno, una historia linda la que me unió acá en el club, con el club Alianza. Y bueno, ahora este año volví al club, después de estar tres años en Defensores de Antron, volví al club para agarrar el primer equipo. Y bueno, jugamos la primer fecha, empatamos de visitante. Y bueno, después se paró por este problema de ya conocimiento mundial que estamos padeciendo. La verdad que es un equipo en formación, donde hay muchos jugadores jóvenes. Y bueno, creo que veníamos en alza, el equipo venía en alza. Venía entendiendo lo que uno le pide. Y bueno, este parate ahora seguramente nos va a obligar a empezar de nuevo cuando se levante todo esto. A hacer una pretemporada, porque los jugadores van a estar mucho tiempo parados. Y bueno, a darle el funcionamiento que uno pretende nuevamente cuando retome la actividad. Contame, Cristian, ¿cómo está conformado tu cuerpo técnico? ¿Cómo estás formado, Cristian? Contame un poquito y contale a la gente. Vos como técnico, ¿quién son los que te ayudan ahí para dirigir de alianza? Contame un poquito, más que nada a la gente. ¿Cómo está conformado el técnico? ¿Lo que te sigue a vos, Cristian? Bueno, acá el cuerpo técnico, son todos chicos de acá de la zona. Bueno, yo soy el técnico del primer equipo. Fernando Pieruzzi, que jugó en la primera de central, jugó en el fútbol profesional. Es mi ayudante de campo, chico que es acá también de Arteaga. Eduardo Cáceres es el técnico de la cuarta división, de la reserva. Y bueno, el profe, el preparador físico se llama Andrés Carotti. Bueno, la verdad que un grupo de trabajo muy lindo, muy bueno, muy unido. Todos chicos jóvenes, con ganas de trabajar. Y bueno, como te repito, estábamos haciendo un gran trabajo. Y este parate que azota a todo el mundo, nos tocó a nosotros también, lógicamente. La primera semana los jugadores tuvieron un plan de trabajo para ser individual. Y bueno, ya cuando se decretó la cuarentena obligatoria, paramos por completo. Así que esperando ver cuándo se puede reanudar esto. Lógicamente que primero está la salud, primero está el país, primero está la gente. Que salgamos de esto lo antes posible. Y bueno, el fútbol en su momento se verá cuando puede volver a iniciar. Así es, Cristian. Vamos a esperar a ver que una vez que termine toda la cuarentena. Y a ver cuándo se reinicia el torneo. Te mando un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros, por Vía Comunicación. Así que te vamos a seguir muy de cerca, muy prontito. Te vamos a molestar nuevamente para llevarte, para saber un poco lo que es Cristian Calabrese como técnico de Alianza Arteaga. Así que te mandamos un abrazo muy grande, Cristian. Y mucha suerte y a cuidarse un poco de esta cuarentena. Y muy prontito seguramente nos estamos viendo, seguramente ahí por el pueblo de Alianza. Un abrazo muy grande, Cristian. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Saludos para los oyentes del programa. Y bueno, cuando quieran a su disposición. Ojalá que en algún momento, y bueno, una de las cosas lindas que uno sueña sería dirigir Central Córdoba en algún momento. Así que ojalá que pueda suceder y volver al charrúa que fue mi casa durante muchos años. Un abrazo a todos y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.